saludos buenas noches y bienvenido a otro gran capítulo de la neurona del voleibol no olvides darle a la campana dale like dale suscribirte y obviamente compartirlo con todos sus allegados familiares con todo el mundo que hoy estaremos hablando hoy estaremos hablando nada más y nada menos que de la copa la u21 woman panamerican cop que va a ser en baja california azul y vamos aquí están lo que es las personas más vamos a ponerle no las más odiadas pero le tienen un poco miedo según los que nos dicen porque no saben lo que van a decir y bla hasta la federación a veces tiembla con lo que yo voy a decir aquí tenemos a darío rodríguez y a samuel martínez como estamos estamos tranquilos aquí perfecto bien vivos listos para ver ese torneo de sus 21 femeninos antes de comenzar antes de comenzar voy a estar presentando los auspiciadores la cual los tienen otros tres aquí primero que todo queremos mencionar a supreme credit sabes ya ustedes saben no hay mucho que decir tienes problema el crédito supreme crédito no tienes crédito supreme crédito tienes deuda que si te voy a ponerle del internet o del super crédito y nada más y nada menos que tu nena quiere aprender a jugar voleibol no sabes dónde llevarla quieres llevar la clínica no sabes dónde llevarla hay que un voleibol clínicos está para servirte individuales grupales semi individuales nenas de 5 años 6 7 con problemas motores todo lo que tenga que ver con voleibol hay que voleibol clínicos bueno gente cómo estamos cómo se sienten en la noche de hoy contentos contentos con todo estamos mejor porque ya íbamos este sería el segundo podcast que el internet de barraza no lo mejor desempeño claro que no nos permite tener el podcast casi casi le pongo mira combo cuéntame hoy vamos a estar hablando y sobre nuestras chicas ya hablamos en el pasado de los chicos que los felicitamos ahora vamos a hablar de las próximas guerreras que van a estar representando no en baja california sur en méxico en el youtube en igual web para american con nuestras boricuas sus 21 como pueden ver y como saben como hemos estado hablando hay tres grupos o tres pulés diría yo que los tres pulés para mí son bastante calientes cada cada país que está aquí ya ha ganado entiendo honduras y chile pero en honduras no sé si ahí no sé y usted puede corregir se ha ganado este torneo pero la mayoría de los equipos que están en los grupos si han ganado este este torneo que lleva desde el 2011 quien perú méxico rd y eeuu fueron los primeros ganadores de las primeras cuatro ediciones de el pan american cop este tiene tiene tres grupos que de verdad por lo menos para mí lo que es el grupo de puerto rico el grupo a y el grupo c están bien calientes el grupo de puerto rico está compuesto por la república dominicana cuba y puerto rico el grupo guay que para mi entender es el menos menos fuerte tiene a méxico honduras y chile y el grupo se tiene argentina a canadá a costa rica y a los estados sonidos así que ese grupo grupo a un grupo puramente caribeño y quiero y quiero citar que cuba ganó el anterior que fue el lima perú la edición anterior que están defendiendo ahí que están defendiendo o sea que tenemos visto caliente 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 es para el final vamos a las predicciones como siempre hacemos si sacamos la bola que vamos bien la predicción anterior que no hemos fallado no nos digamos mucho que nos escrachamos sobre el torneo sobre el torneo tenemos entendido según el acto esta información es recopilada por la página poco como por el legge que me iba bien y user friendly de norseca punto net según los recopilados tiene dos espacios para lo que va a ser la copa mundial de five y vi los primeros dos ganadores de cada grupo pasarán a las semifinales los terceros los terceros pasarán a una ronda de segundos lugares en los cuartos de finales según lo que pudimos sacar de información sol que no deberíamos salir primero segundo sería la legal sería la vida será mejor ruta primero segundo aquí quiero antes de mencionar a la jugadora la diferencia del equipo en la mayor ya que no estamos hablando de este equipo el entrenador josé ribera que es entrenador de categorías menores en el club next level academy en guaynabo dijo unas palabras a lo que es lo que es la página de norseca según los citados dice renovamos nuestros equipos para este evento esta es la primera experiencia internacional para el 80 por ciento del grupo y tiene una mejor altura algo que identificamos en la competencia pasada en el de la competencia pasada el equipo está sano y con buena energía ilusionadas por competir eso yo a diferencia yo creo que ellas también pop ya es puerto rico tanto las cadenas mayores en femenino y las cadenas menores siempre se ve ese hambre cuando llegan ese hambre ya siempre van con una pasión todas las que tienen en ese pecho verdad lo que la bandera puerto rico banco con ese hambre y lo que me gusta aquí que se ve que por lo menos en la parte femenina en lo que la cadera sub 21 se ve que están desarrollando un programa porque seguro dice que el 80 por ciento de su primera experiencia yo tengo entendido que ya valeria flores ha participado en la sub 21 que vamos a estar hablando del roster este que puede ser que haya jugadores que ya hayan tenido experiencia a nivel internacional hay una prueba de algo mario hablamos en el podcast pasado de la credibilidad y consistencia y entonces tenemos el 21 que va a un torneo que clasifica al mundial si no tengo aquí si no me equivoco y estamos yendo con un equipo que 80 por ciento no tiene experiencia y en torneos de nivel internacional y pues me preocupa un poco que también esto es un torneo sus 21 y la mayoría de esas muchachas no llegan a los 20 años este 16 17 ninguna llega a los 20 años las mayores tiene 19 años así que estamos entrando en una desventaja a pesar de que tengamos un equipo alto y que yo sé que las muchachas van a dar el todo por el todo de nuevo la pregunta siempre estamos aquí para ganar ahora o estamos aquí para ganar en el futuro y si estamos ganando si estamos pensando en ganar en el futuro lo estamos haciendo la manera correcta o no lo habrá consistencia habrá consistencia eso es el problema más grande que tenemos aquí es que digamos que lo que queremos es desarrollar darle experiencia a estas jugadoras para hacerlas crecer para el futuro pero entonces no la llevamos en este torneo y para el próximo torneo nos llevamos 12 personas diferentes las descartaste no estamos haciendo nada o te llevaste 5 pero otros 5 no es y es mi opinión y con el mayor respeto verdad porque yo soy entrenador de las cadenas menores y estoy viendo lo que hay tampoco es como en el torneo pasado de los varones grandes tampoco es el mejor talento o sea es demostrado nivel USA Volleyball si son nenas talentosas con mucho futuro pero hoy 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 no son el mejor talento tampoco digo y puede ser que que ellas tengan el talento perfecto necesario para jugar la edad que ellas tienen exacto a la mujer tiene verdad se pueden probar con nenas de 16 17 y 18 años no entiendes pero cuando tu vas a jugar con mujeres de 20 y 21 años y que ya de seguro tienen experiencias en clubes profesionales o están jugando ya en su tercero o cuarto año mira sencillo universidad oye 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 puede tener hasta 18 años hay algo en la que están haciendo los clubes de eeuu la gran mayoría clubes ahí vas a dedicar a la federación no no va a criticar a nadie ya mientras en puerto rico verdad por la falta de recursos lo que sea cuando hablando el clubes por la falta de recursos no es nuestra meta es jugar en eeuu ir a usb o ir a you ya esas nenas van por un mes por semanas a europa a jugar con clubes de europa ya 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 están jugando ya que están experimentando algo internacional ya los 17 ya los 18 años ya podemos ir a el five a su equipo de 17 y 18 años y ahí están jugando un equipo con clubes de allá de europa clubes europeas sabe que están ya con experiencia fue era de su región algo casi internacional el único rafagazo que voy a mirar hoy como tenemos una selección nacional practicando en la cancha de cemento del albergue olímpico trigo trigo por deba trigo habiendo no no lo que cojan el teléfono pero pero a cualquier ahora a boli esta boli esta borín que está vaquero que tenemos más facilidad y no quieres practicar en el sur llámate a algún alcalde del sur guanadilla guanadilla hay muchísimas canchas que son del pueblo o sea que son canchas públicas que son en estado que son en taloncillo yo no puedo de verdad que no puedo creerlo una cancha que no que digamos que no es grande pero que es en taloncillo la lula es carolina están arreglando pero cuando esté ready estoy seguro que va a ser una una opción pero bendito sea dios nosotros no podemos tener una selección nacional practicando en esas condiciones verdad eso sin mencionar sin mencionar que los muchachos de la mayor todavía están esperando que le paguen las dietas pero nada 21 por lo menos le den una merienda el bueno el mal y el feo ustedes deciden quién es quién yo quiero ser el malo ok vamos al rostel comenzamos con la primera jugadora ya ni angeli pérez mide seis pies tiene 17 años es de mayagüez voy a la posición central estudia en san benito está en el club south coast 17 que uno de los de los equipos más controversiales y además de ser más controversial es más dominante de la categoría 17 y me tomé la tarea de buscar a cada jugadora por las diferentes plataformas que tengo yo el conocimiento sobre lo que es posición que es bien importante entiendo yo para jugadoras de 15 y 6 y 7 hasta 18 años que está en high school que aún no tienen verdad un commitment estas plataformas o que soltó a los papás educarse a las niñas educarse en esto o utilizarles diferentes las personas que ayudan como pv sport y la otra es la de la otra entidad que ayudan a las jugadoras exponerse no tiene cuenta de fin de él no tiene vídeos en youtube y no tiene vídeos en instagram en su perfil de instagram qué pasa que si yo fuera a ser un scout buscando una central con 17 años para un programa bueno división 1 y me interesa esta jugadora por lo que estoy viendo el programa nacional déjame averiguar sobre ella introducirme un poco antes de ver lo que voy a estar viendo en el partido selección no sé quién es no tengo información entonces si yo quiero que mi hija tenga la suficiente exposición yo tengo que intentar porque es sencillo no es tan difícil entiendo una camarita todo el mundo tiene teléfono grabó como hacemos el podcast sube youtube sencillo o sea no yo entiendo que no tiene ninguna dificultad y más esta muchacha que saben de tecnología más en el 20 22 que no estamos cuando estudiaban en 2006 y no necesariamente tener una cuenta de no necesariamente tienes que tener una cuenta de deporte puedes tener tu cuenta tu perfil normal y utilizar esta herramienta que están aquí ejemplo como yo entrado el que tengo velar mis diferentes programas y por un vídeo poner voleibol y highlights tuyo porque tú no sabes quién te puede estar mirando claro pasamos a la siguiente jugadora elena garcía mide 6 pies 17 años de manatí esquina pertenece al colega marista de manatí juega para jtpr y no tiene cuenta fin de ver no tiene cuenta youtube ya no tiene vídeos en youtube no conseguí nada en instagram sigo con adriana ribera mide 59 con 17 años ser es ser es del colegio radians es de humacao pertenece al club cvh selecto de humacao que también uno de los de los equipos dominantes la carrera 17 7 años él tiene fin level ayudado por pibisport tiene cuenta en youtube vídeos en youtube por pibisport y en su instagram tiene vídeos de ella o sea ella tiene una cuenta de instagram deportiva donde tú puedes accesar y ver todo lo que tiene que ver ella voleibol nada más o sea que si yo fuese scout puedo ver todo en sus tres redes sociales lo que está diciendo mario en términos de eso es que estos torneos les van a servir como trampolín a estas muchachas para abrirse una un espacio en una carrera universitaria y pues para eso es bien necesario como mencionó jorge en el primer podcast que tener tener los videitos por ahí moviéndose que sean vídeos de highlights siempre se recomienda que esos vídeos se graban de la parte de atrás de la cancha que no lo graban de al lado de nada eso para que los entrenadores puedan verlo pero es bien importante que para para esas muchachas que muchas de ellas están a tiempo todavía vayan haciendo eso esos vídeos vayan haciendo esas cuentas y manténganse siendo responsables con con poner su información ahí para que consigan una beca en alguna universidad lo antes posible porque las cosas están bien caritas y como la gasolina la educación también va a subir va a subir próxima jugadora samuel tuviste la oportunidad de verla en cuando fuimos al cual el clasificatorio allá en corre el cabo uno de los equipos más dominantes la carrera 16 lo ha demostrado desde 11 under grace lópez mide 61 es de aguada esquina pertenece al colegio carib importante una esquina absurda hay que detallar eso el colegio carib pertenece al club de capitana no tiene fin de ver el último vídeo de youtube que pude conseguir de ella es del 2019 pero en su instagram si tienes hay la y tiene vídeos de ella jugando bolígol bien importante que es de las pocas que he visto jugar y quiero dársela bien duro porque en verdad ya está bien red y para que tiene ya está bien red y si sigue mejor si va a seguir mejorando sigue como teniendo un buen plan de trabajo va a ser bien buena en el futuro bien buena próxima jugadora marcela baes marcel 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 bae mide 62 19 años de guaynabo central y pertenece a una universidad división 1 university of tennessee si university of tennessee chatanuga este ella fue freshman este año tuvo el primer año este estuvo verdad tuvo participación limitada como casi todos los freshmen pero terminó la temporada con por ciento de ataque de 22 por ciento por el medio terminó con siete eis es si no me equivoco este y con el promedio de 1.18 ataques por parcial muy bueno egresado de la vayamos militar y académica vm a la próxima jugadora yo mariel y garcía libero buenísima dominó la liga de high school como le dio la gana con el colegio discípulo de cristo mide 55 tiene 17 años libero de discípulos de cristo pertenece al club ch v select no tiene fin level si tiene muchos vídeos en youtube y si tiene vídeos en se tiene cuenta de instagram se ha habido en instagram y es ayuda por vivir sport que próxima jugadora a los donde la santiago mide 61 con 16 años de coamo central de la academia cristo rey pertenece al club ponce puma no tiene no tiene fin de ver no tiene no conseguido en youtube no conseguí vídeo en instagram quiero recalcar que muchas de estas jugadoras pues tienen su cuenta privada por lo tanto si tú vas a tener el consejo si tú vas a tener una cuenta privada porque tú piensas que es tu vida personal pues mi mejor recomendación pues hasta una cuenta para deportes una cuenta deportiva que sea publicando tenga todos tus vídeos todo tu highlight tu resume todo para que verla si en algún momento te están visualizando un escabó quiere buscar más información de ti y a lo mejor no tienes estas diferentes cuentas luego lo que es fin de ver el university athlete estas diferentes velatas diferentes ayudas por lo menos ahí tienes una pequeña ayudita que próxima jugadora paola martel mi desayuno es de ponce es opuesto pertenece al colegio sagrado corazón de ponce al club sound one voleibol tiene fin level detalle hizo commit división 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 uno con copines state university tiene vídeo en youtube no conseguir mucha información en instagram próxima jugadora gabriela machín mi desayuno tiene un rich el juego contra ella bastante arriba con mucha proyección es zulda opuesto pertenece a cabo a private school y el club criolla si tiene fin level ya hizo commit en una universidad división uno young town state university tiene vídeos en youtube y tiene vídeo en en instagram luego tenemos a la que conocemos valeria flores 59 tiene 18 años de carolina esquina pertenece a la universidad anahe mende campeona la invista de la invista campeona en la invista y de borinquencoqui y ex estudiante de donde yo soy entrenador de donde darío fue gracias se graduó en una de san francis school es un cruzado dice que no casi me casi me va a dar elige aquí se me va a echar la garganta por favor y por último otra puma a andrea sintrón seis pies de anahuabo colocadora de san francis school también juega en el club san juanera con josé mieles tiene cuenta de fin de ver tiene vídeos en youtube y tiene una cuenta de deportiva en instagram en instagram es correcto esas son las doce guerreras que van a estar a van a estar verdad este participando en el sub 21 que nos van a estar poniendo nuestra bandera en alto y dando el máximo de ellas bien importante son jugadoras que verdad como yo bien dije no son las jugadoras top nivel USA Volleyball pero en puerto rico son top por lo que puedo ver en este roster la jugadora más bajita mide 59 que valeria flores verdad valeria flores y adriana ribera que son las más bajitas son de un grupo bastante alto para puerto rico para puerto rico que hay un promedio de seis pies muy bueno para un equipo femenino o sea un promedio de seis piezas y uno que hay muchas jugadoras y otro medio debe estar por ahí es muy bueno quiero agradecerla darle mérito a jm mulero vamos jose mulero que fue quien posteó el roster de cada jugadora con sus descripciones que de ahí fue que los dejamos llevar para traerles esta información y pedirle a la federación que para la próxima hagan ellos algo para su equipo para que se vea bonito que llamen a alguien eso lo conseguimos rapidito pero pienso yo que a lo mejor utilizaron a mulero como como foro que lo utilizaron o que mulero no se no se no vamos a hablar pero está bien anyway para no abundar que lo haga la federación que no lo tenga que hacer alguien en su página privada que salga que salga por la federación para que le den el reconocimiento que se merecen esas muchachas que se merecen es correcto es correcto expectativas expectativas en base a más o menos del perfil que tenemos yo creo que tenemos un equipo alto que de seguro esas muchachas van a salir a tratar de de probarse ahí lo veo bien complicado el grupo de dominicana y cuba está bien fuerte la preparación que yo estoy seguro que tuvo el equipo de dominicana este tú sabes va a ser va a ser difícil competir además de que de que irse de tú a tú con esos dos grupos este es canson hay que ver como las nenas también manejan el hecho de tener que guapiar en la en la malla y de demostrar que de que están hechas consistentemente en ambos juegos este para poder conseguir ese pase a la próxima ronda yo me atrevo a decir en el primer en el primer pool entiendo yo que aparte de la meta sería salir unidos yo entiendo que podemos salir unidos de o uno o dos en ese primer pool y yo nos veo en el final fuera del torneo ok esa es la que yo voy a dejar caer no me voy a ver no me voy a ver yo la veo en el final fuera del torneo hay quien se va a cobrar aquí antes antes yo espero no ser yo porque yo voy mucho a ella y yo espero ser yo antes verdad de dar mi opinión aquí voy a citar verdad como hablaste de república dominicana y cuba que son parte de lo que están en nuestro pool voy a citar lo que hablo del entrenador de cuba según vela la página de norseca punto net la gran página de norseca punto net tuvimos un buen campamento base casi ocho meses trabajando con este nuevo grupo ocho meses cuando fueron las captaciones de estas 21 sigue 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 y captaciones que me atrevo a decir que hubieron muchas jugadoras buenas que quizás se quedaron fuera porque yo te voy a llevar a ti y a ti pero a estas no las voy a llevar porque aquí sabemos que es por pa... pero no vamos a decir nada ellos saben, ellos saben, ellos saben yo digo que yo digo que estoy seguro que hay muchas jugadoras del primer y segundo año de universidad que tienen 18, 19 años quizás 20 y hay muchísimas jugadoras en el sido volei en división 1 que pudieran estar en ese torneo que a lo mejor las universidades no las dejaron o no les dieron permiso pero pues yo creo que que son cosas a mirar y siempre evaluar vamos a desarrollar o vamos a ganar que es lo que vamos a hacer es correcto porque yo opino esta es mi corta opinión que los torneos con los equipos nacionales este no son en donde se da el desarrollo desarrollo se da en un programa nacional donde tú tengas a lo mejor 30, 40 jugadoras y tú las estés desarrollando consistentemente en ese programa y eventualmente ellas van a llegar al equipo nacional de la categoría que sea y ahí competirán y bueno aquí todo el mundo aquí todo el mundo sabemos quien desarrolla nuestros programas nacionales son en CIA los clubes los clubes los clubes y han sido volei dale ajá este equipo participó en el campeonato mundial sub 18 por sub 18 pero por la pandemia por el ranking debido a la pandemia como que no pudieron no pudieron participar como se supone gracias a la pandemia compartimos grupos con puerto rico y cuba sabemos que cuatro jugadoras de puerto rico compitieron en mundiales y de cuba no tenemos información cuba los fantasmas ahora ch bachelor los fantasmas te habrán dado palos para eso que 봐 de siglo ahora y puerto rico sabrá algo de república mexicana y cuba no sé no saber ahí tienen a gamon en el casa gamonado De todo gamonado de todo gamonado de caballo Stewart caballo que lambón eres que lambón era y vienen a Wilber también así están estamos en la casa carolina gigantes hasta los 12 estamos seguros de estar jugando por las medallas dominicana se ve bastante seguro de que va a llegar hasta abajo por lo que pudimos leer están preparados ya meses preparándose meses preparándose por entender que pues hay que ver de nuevo mira sacando las pruebas sacando las pruebas respecto a lo que estamos hablando nuevamente dominicana dominándonos en tiempo de trabajo con sus equipos primero con el masculino y ahora con el femenino credibilidad y consistencia respecto a cuba los fantasmas las cubanas fantasmas las cubanas fantasmas como todos los equipos aquí nuestro objetivo es hacer una buena competencia nuestro objetivo es jugar el partido por el título no sabemos nada de nuestros rivales pero nuestros equipos tienen atletas jóvenes que desean un buen resultado pero aquí quiero dar un detalle todos hablan de una meta ganar por lo menos una meta ganar ahí vamos credibilidad y consistencia no lo dijo y no lo dije yo lo dijo en el 2005 qué debo decir mario es que no entiende lo mismo que dijimos en el primer poca antes del torneo de challenge pregúntale una de esas nenas a quien sea una de esas nenas que si alguna vez de estos que nos escriba al día si cuando la reunieron a ella empezar a practicar les dijeron mira si esta es la meta de este equipo esto es lo que queremos hacer con esta gente esto es lo que vamos a hacer con esta otra y esta es la meta para este torneo y a largo plazo y obviamente la meta sencilla que todo el mundo va a decir no vamos a ganar pero cuál es la proyección de este equipo a largo plazo porque de nuevo estamos utilizando esto para desarrollar porque es lo que yo puedo ver que estamos desarrollando nenas que tienen buen nivel pero que tienen 16 17 años en un torneo sub 21 y si esta es la meta pues entonces a largo plazo que es lo que estamos proyectando porque entonces debe haber un compromiso del programa nacional con esas muchachas de 16 y 17 años a que te vamos a tirar a los leones con nenas de 21 para que tú te pruebes buscamos sacar quizás una victoria verdad estos son metas reales vamos a tratar de sacar una victoria o nos vamos a ir a los palos y vamos a perder si perdemos en 5 centros pero entonces mi compromiso es que a largo plazo cuando te toque el mundial de tu categoría entonces vamos a estar ready para eso porque si es así pues es distinto pero por lo que podemos leer por cuba cuba también se llevo menores porque seguro que ellos dijeron también ya menores no sabe realmente son fantasmas no sabemos nada para ellos menores son que tienen 20 en vez de 21 nos dará tiempo a leer los otros equipos las metas de otro equipo no debemos leerlo desde si no creo que sea necesario porque al final del día sabemos que ellos tienen otro no credibilidad y compromiso por ejemplo un chile lo último que dice we want to to qualify among the final for 6 si me la de mario está como un chile pero en chile tienen meta me entiendes mira este costa rica rich our youth one y one central american championship y yulay in good condition to win the title todo el mundo tiene una meta donde está el reportaje puerto rico cuál es cuál es de nosotros vuelvo y cito renovamos nuestro equipo para este evento esta es la primera experiencia internacional para el 80% del grupo y tiene una mejor altura algo que identificamos en el en el campeonato pasado el equipo está sano y con buena energía ilusionado por competir so que por lo que puedo leer fuimos a competir no no lo que yo estoy leyendo ahí fuimos a demostrar la ilusión de la competencia yo lo que estoy viendo ahí es que cuando perdamos ellos van a decir si acuérdense que el 80% del torneo nunca habían jugado internacional y las estábamos dándole la experiencia para eso es para que vinieran a tu torneo preparando la excusa yo digo yo digo que va a estar difícil salir del primer grupo pero ojalá tenemos esperanza tenemos esperanza yo quiero ser el malo en este yo quiero dejarlo y claro yo nunca 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 le voy a tirar la mala a ninguna o ningún jugador que representa puerto rico simplemente a la federación que hacen las cosas con el de atrás ¿entiendes? ok Pula según el Pula primer lugar RD segundo Puerto Rico tercero Cuba Darío yo digo RD Cuba PR Cuba es el campeón defensor y siempre va a tener algo que demostrar Samuel dándosela a las mías de corazón voy Cuba a primer lugar Puerto Rico segundo Dominicana tercera realista realista yo te yo te repite si todo lo que dije de corazón eso es lo que yo quiero que yo te ah eso fue lo que yo dije poquito Puerto Rico todo lo que yo dije ahora tú me preguntas Martínez realista que tú piensas que va a pasar Cuba 1 RD 2 los de 3 al 4 no importa quiénes sean porque son los bancos básicamente yo creo que como quiera entran a a los cuartos de final el tercero lugar lo que pasa es que el primero y el segundo le doy un pase a semifinal quizás no conviene la ruta de llegar al tercero entramos como quiera al cuarto de final son muchos juegos para allá abajo está bien pero quizás nos conviene la ruta a veces sí pero acuérdate caigo tercero después de reventarme con RD después de reventarme con Cuba para caer a un bracket más lejos es complicado yo entiendo que son terceros yo entiendo que son terceros con terceros pero mira escucha los segundos esperan los terceros y el cuarto porque hay dos pulas de 3 y uno de 4 es 4 ¿verdad? uno de 4 sí hay uno de 4 pero escucha un equipo que entrenó lo que hay entrenado que estimo yo que puede ser un mes o dos meses que entrenó en el albergue olímpico yo no creo que tenga la resiliencia para salir ahí a competir con el calor que hace ahí en la cancha del albergue olímpico pues muchas veces muchas veces muchas veces entrenar para eso no 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 preparado preparado con las bicicletas spinning que tienen allí yo lo he visto con las bicicletas spinning allí si hay quien de la federación tabeta este vídeo por favor cambien esa gente de allí si están a tiempo grupo oeme vamos méxico hondura y chile chile méxico hondura yo pienso si es que texas si es que texas nos mandaron a esta hay como que se llama la que está en texas la mexicana es que este wow hay una mexicana que está en texas que es caballa que la esquinita joven que jugó superior aquí creo que fue que jugó no sé de quién estaba hablando cuando me acuerde te digo cuando me acuerde te digo ajá yo diría wow méxico chile honduras melani parra parra la que decías sí parra parra el trabajo darío yo iba a buscar ahí pero darío es el caballo en eso tiene un internet más rápido claro no hay internet es que es lo que tú te metiste al teléfono escribiste el nombre de internet dijo yo quiero buscar eso para ir para allá y el último grupo entre argentina canadá y uvc y costa rica y yo digo que costa rica llega a último el que salió apretado ahí fue costa rica después de ahí otros se van a dar en la cara como estados unidos canadá y argentina y no es por se van a hablar mal a mí por la palabra se van a dar lambón pero estados unidos y canadá vienen a los mejores entrenadores de estados unidos yo voy a poner a estados unidos y canadá primero y segundo a estados unidos lo voy a poner primero simple y sencillamente porque ellos juegan y ellos han demostrado que dominan el deporte del voleibol canadá canadá juega y emes no por eso ambos porque uno del staff de y emes es el que está corriendo el programa de canadá ahora igual que holanda porque ustedes creen que holanda ha subido su nivel repentinamente ah pero y emes no sirve por ahí dicen por ahí dicen que y emes no sirve trae el y emes a puerto rico y tú eres un loco claro te lo dicen por ahí por ahí yo escucho a un coche que que avientan la madre y emes como si y emes tuviera la culpa de lo que hacen las nenas yo quisiera yo quisiera decir que yo quisiera decir que y emes escucha algún otro podcast en pr pero lamentablemente y emes lo que escucha es este podcast el único e inigualable el único que escucha y emes es más si ustedes no me creen entren a instagram ahora busquen y que chequen busquen ahí a ver a ver a quienes siguen este gms y si ustedes ven a iq body igual que dirán dirán esa gente tienen 27 seguidores nada más pero este seguidor que está aquí dile ahí 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 goldman square gms para mí vale por mil claro que sí así que nada no hay más nada que decir les deseamos mucho éxito a nuestras chicas den lo mejor den el máximo háganme y quedar bien lleguen al final forward ay sí háganme quedar mal y sacan primera y denle en la madre a rd y denle en la madre a cuba y ya eso es lo que tienes que hacer a las cubanas fantasmas esa a las cubanas fantasmas una buena fantasmas hey jose yo te conozco me cae muy bien pero vamos a estar pendiente como quiera y vuelve que ama aguantame guava qué pesadilla bueno recuerden como dije al principio dale like suscribirse al canal da la campanita compartir usar el ratón el ratón ok seguirnos en nuestra plataforma facebook instagram como IQ Volleyball TV seguir a nuestras páginas de clínica IQ Volleyball Clinics seguir a a Samuel Martínez como on the square veneno on the square on the square on the square gracias vario ay aroba 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 de yabiel o de griega y a mí me pueden conseguir instagram como aroba coach on the square mario on the square pillot en instagram bueno gente pendiente de los próximos podcast al final del torneo iremos con todo pendiente de nuestras páginas que los mantendremos informados chequeamos combo gracias 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 cuídame chau 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 chau